En Bolivia el conflicto con los mineros cooperativistas se intensifica y ya deja como saldo dos personas muertas. El gremio ha denunciado que los fallecidos son consecuencia de impactos de proyectiles de bala durante manifestaciones. También señalaron al Ministerio de Gobierno, al ministro particularmente de ser el responsable. El Ejecutivo ha negado que los uniformados que han custodiado estas marchas hayan portado armas letales. Paola Cuentas, nuestra periodista de NTN24 en La Paz, tiene el desarrollo de esta información. Paola, un buen día. Amigos de NTN24, un conflicto que se reactiva y lamentablemente se intensifica. Mineros cooperativistas vuelven a bloquear las vías en suelo boliviano y la policía intenta dejar libres estos caminos. En estos conflictos los mineros cooperativistas informan acerca de dos decesos. Según denuncian por impacto de bala y responsabilizan autoridades de gobierno y la policía. Ya cuando la situación estaba todo apaciguado, ya el tránsito ya estaba viable, la carretera, estaban amontonados los policías en una parte sobre la carretera y más arriba estaban los compañeros cooperativistas. Cuando de un desrepentido, el compañero cae al suelo y eso nos da la situación de que ha sido disparado por el grupo que estaba sobre la carretera, el grupo de los policías. Esta situación creo que ha llegado al colmo donde seguramente los compañeros cooperativistas van a reaccionar aún más ante la soberbia, ante la incapacidad de este gobierno y particularmente sobre la incapacidad del ministro de gobierno. Y el autor intelectual, material, el ministro de gobierno. Seguramente vamos a analizar una situación muy clara y concreta contra este asesino Carlos Romero. Ya no tiene nombre de ministro, este tiene nombre de asesino. Él ha impulsado a la criminalidad al hermano que ha fallecido hoy en el día. El ministro de gobierno, Carlos Romero, descarta que la responsabilidad sea de los policías. La instrucción desde esta cartera de Estado era garantizar la libre transitabilidad, pero solo con el uso de agentes químicos. Es más, no portaban armas letales, dice el titular de régimen interior. La fiscalía ha instruido la investigación forense, además de la pericia balística, para definir exactamente cuáles fueron las causas de la muerte de estos dos miembros de los mineros cooperativistas. El gobierno está convocando a que dejen las medidas de presión y se pueda instalar una mesa de diálogo, mientras el sector en conflicto advierte con intensificar las medidas de presión luego de estos dos decesos. Con esta información, retorno hasta el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Paula. Un buen día para usted.